El licenciado Eduardo Muñoz, el coordinador de protección civil de la ciudad de Aguascalientes, háblanos un poco acerca del operativo que se está implementando hoy para este juego. Sí, hoy es un juego muy importante aquí en la ciudad de Aguascalientes, viene el curso azul, y tenemos un operativo muy intenso, tenemos lo que es paramédicos, bomberos y protección civil, tenemos las unidades aquí dispuestas, tenemos el operativo de revisión de puestos para que no tengan algún desperfecto y pueda surgir algún incidente, un accidente, y dentro del estadio también vamos a tener los elementos para apoyar al momento del desalojo, y tenemos cuatro células de paramédicos con su botiquín para cualquier situación o atención que tengamos que dar adentro a los asistentes al partido. Bueno, estamos trabajando alrededor de 90 personas de la coordinación para que esto lleve a buen puerto. ¿Cuánto es el aforo permitido para el juego de hoy? El aforo permitido es el 60%, son 14.800 y fracción los que van a poder entrar al estadio. ¿Y cómo se está haciendo para controlar esta situación de las porras, que mucha gente se baja la mascarilla cuando llega algo, todas estas cuestiones, hasta la cuestión del alcohol, que muchas veces no va de la mano con hacer cuerdos? Sí, de hecho estamos trabajando en lo que es Omega, también seguridad privada Omega, vamos a estar trabajando en estar combinando a todos los asistentes a que se pongan el cubrebocas, en el sonido local, en pantallas también van a estar combinando a que se pongan el cubrebocas, que se tomen su bebida y se vuelvan a poner cubrebocas entre sorbo y sorbo que den, o entre alimentos que coman, para evitar cualquier contagio. Sabemos que ahorita ya a nivel nacional, a partir del lunes ya entramos en semáforo amarillo, entonces también tenemos que estar preparándonos para esta situación que se está agravando, o sea la pandemia no termina. Entonces sí les pedimos mucho a todos los asistentes, hay personas con megáfonos incitándolos, combinándolos a que se pongan su cubrebocas, tengan la sana distancia, para evitar cualquier situación de riesgo. Finalmente, quien no haga caso en este sentido del cubrebocas, y dos, quien no haga caso a este grito discriminatorio que luego aparece, ¿será sacado del estadio? Así es, la indicación es que cualquiera que grite, o no haga caso de ponerse el cubrebocas, llevar las medidas sanitarias, será sacado del estadio. Perfecto, muchas gracias licenciado.